En el tutorial de hoy vamos a cambiarle la apariencia a un cojín, de esos que tú ya tienes ahí en la casa con los que decoras siempre, pues lo vamos a transformar dándole un toque navideño y así es como nos queda. Acompáñame para que veamos el paso a paso de cómo se hace esta sencilla manualidad y que sea esta la oportunidad para invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario y por supuesto regálame un like. Este es un cojín que yo ya tengo y quiero decorarlo, quiero aprovechar este color y quiero hacerle un papá noel. Pero entonces yo necesito tener una base para podérselo pegar a ese cojín y que cuando pase navidad yo lo pueda quitar y me siga sirviendo para el resto del año. Entonces voy a utilizar esta tela que es un dacrón para que sea mi base para pegar todas las aplicaciones y bueno posteriormente colocárselo ya al cojín. Entonces tengo una barba que tiene dos piezas blancas, este es un bambino, guata, tengo también dos piezas de bigote y le voy a colocar la guata. Estas son unas franjas que van, esta va en la parte superior y esta va en la parte inferior, este va a ser el gorro, parte de la cara, la nariz y el adorno del gorro. Esto va a ser muy sencillo porque es solamente pegar y ir armando prácticamente. Esta barba sí voy a filetearla por todo el contorno al igual que el bigote. Esta es una pieza grande que va a ser la cara por decirlo así y aquí le voy a colocar, cuando ya la tenga lista voy a colocar la barba. Entonces lo primero que yo voy a hacer es pegarle, esta es la parte superior del gorro, entonces se la voy a apagar, lo voy a pasar por aquí. Eso es un lamé que ya viene con un poquito de acolchado, lamé lamenado. Entonces voy a coserla, voy a coserla a mano para armar el frente y ya posterior lo voy a pasarle costura a la máquina. Y voy a empezar a coserla, hacerle un pespunte para ir armando el gorro. Se lo pueden hacer con las telas que tengan, esto es un fleece decorado. Y en la parte inferior utilice suave tina. Como ustedes han visto, yo utilizo todo lo que tengan y que me pueda servir para hacer las manualidades. No tenemos por qué cohibirnos, que tiene que ser o regirnos por la tela que el proyecto inicial tenga, sino que podemos darle alguna variación. Y pues eso ya va a gusto de cada gorro. Ahora voy a pegar esta otra. Así nos queda ya esta parte. Ese es el gorro. También lo voy a ibanar. Entonces cuando yo ya tenga esto cosido, esto va a ir. Así esta. Y aquí es donde voy a empezar a armar ya mi proyecto. Y ya tengo pegado el gorro. Ya está. Te pegáis este adorno abajo. Voy a pegar a la mano. Justo por esa costura. ¡Gracias! 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 Ya es de ponerle los ojitos. y este que va aquí que me dé un poquito de firmeza y también para poderle hacer como un dobladillo y pegarlo ya al cojín entonces voy a pegarle los ojitos y ya nos queda listo cuando ya he pegado el gorro le coloco el pompón lo aseguro con hilo y en la parte de abajo de donde va la parte roja le coloque un adorno de millaret pegado a la máquina y y y y y y y y listo entonces aquí ya tengo el cojín mi cojín que lo luzco todo el año y voy a pegar este aquí lo debo de coser a mano con puntada invisible voy a voy a le hago este como un pequeño doblez aquí y empiezo voy a colocarle aquí alfileres para cuadrarlo primero y y y y y bueno miren entonces así es como nos queda y y cojín lo pego ya es cuestión de colocarle hacerle una puntada invisible y así nos queda y cuando pase la navidad sencillamente le quito el hilván y vuelve a quedar mi cojín y y para decorar